Saludos a la señora, gracias a la mamá Bueno, un saludo para mi hermana Filito Que hizo feliz a estas personas Disfrutando de un rico almuerzo Que bueno, que bueno Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por esta bendición Gracias Filo Gracias, gracias por ser feliz a estas lindas personas Gracias, gracias Nos vemos Por ahí está Carlitos Miren a Carlitos ¡Bárbaro Carlitos!